Bueno, sí creo que ha sido un ciclo bastante bueno, creo que la intensidad del trabajo cada vez es más fuerte, pero es lo que buscamos, así que a trabajar con intensidad siempre. Sí, así es, creo que los preparadores físicos hacen un gran trabajo en esa parte, nos mantienen muy bien físicamente y la verdad es que me esfuerzo, trato de esforzarme cada día más para poder seguir acá, ya que es un sueño estar acá, que muchas queremos. Creo que eso nos motiva a seguir esforzándonos más, porque vienen más jugadoras y nos pueden quitar el puesto, algo así, pero es de esforzarse cada día más. Me considero una jugadora que soy un poco rápida y un poco técnica a la vez. ¡Dale! ¡Demili! ¡Demili!